¡Qué gusto que sigan nuestra sintonía! Como les mencionaba antes de la pausa, nos acompañan de la Facultad de Ciencia y Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería para hablar de la Feria de Ciencia y Tecnología 2016. Nos acompaña el profesor Walter Herrera y también nos acompañan dos de sus proyectistas, Lucrecia Margarita y Emma Misael Ponce para hablar un poco sobre los proyectos que ellos estarán presentando en esta feria. Bienvenidos a ambos. Un placer, profesor. Bueno, muchas gracias por atendernos este día. Y bueno, nosotros, nuestro objetivo es promocionar la feria que está desarrollando la Facultad de Ciencias y Sistemas. Nosotros la llamamos Feria Ciencia y Tecnología 2016 y nuestro eslogan es Contribuyendo al desarrollo de la nación con soluciones integrales. Perfecto. Y el objetivo principal es que los estudiantes demuestren sus habilidades y los conocimientos que han aprendido a lo largo que han llevado la carrera para vincularlo con la empresa y puedan compartir y trabajar en base a eso. Perfecto. En esta feria podemos ver, vamos a poder observar un poco de las habilidades que ustedes como profesores enseñan a los alumnos. Hoy trae a dos de ellos para que nos expliquen un poco sobre esos proyectos que estarán presentando. Margarita, comentar un poco sobre tu proyecto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, yo ya tengo una experiencia como proyectista. El año pasado, gracias a Dios, tuvimos, ¿cómo le puede expresar la bendición de ganar tres proyectos que presentan? ¡Guau! Este, esto es tiempo, no crean que es fácil, dedicación. Ahorita vamos proyectado, porque yo vengo representando a mi grupo, porque estamos conformados por tres. Este, vamos presentando un nuevo producto. Como es una feria de ciencia, tecnología e innovación, como estudiantes tenemos que innovar, presentar algo nuevo, para que ya sean los que vienen detrás de nosotros, puedan seguir esa iniciativa y llegar a hacer algo mejor que nosotros como estudiantes. Yo soy de cuarto año y pues, gracias a Dios, los invito a que vayan a ver nuestros proyectos. Vengo proyectando un producto que es Nica Gel, que es gel, para el cabello, a base de manzanilla y linaza, productos naturales. Perfecto. Uno de los, otro proyecto que llevo es una alternativa para la cosecha de agua en el Corredor Seco de Nicaragua. Ok. La feria está por categoría y también este, tiene su categoría. Perfecto. Los invito a que vayan y que nos miren cómo nos desempeñamos en el área para poder, este, ahí más que todo nos llevamos cómo vender nuestro proyecto. Lo que nos enseñan nuestros docentes es que nos vendamos, cómo poder presentar ante, este, ya sea una empresa, porque llegan varios a preguntar y tenemos la habilidad de desempeñarlo y desestresarlo en todo lo que nos aprendemos en el acción de la carrera. Claro, porque ahí alguien puede ver tu desempeño y de esa manera puede decir, Margarita, me sirve para este puesto, para este nuevo proyecto. Esa es una ventaja que llevamos, ir a la feria, porque uno se da a conocer más que todo. Perfecto. Y pues ahí nos miran conforme que vayan, nos van a observar. Claro, las personas que asistan a esta feria podrán ver diferentes habilidades de usted. Eman, y el tuyo, ¿cuál es tu proyecto? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Esta es mi primera vez en participar en la feria CCC Tema, porque soy de tercer año. En esta feria llevo dos proyectos, los cuales son dos productos. Uno es una aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android, que consiste en una agenda, la cual le va a permitir a los estudiantes una organización óptima de sus deberes y pendiente en base a sus clases. Y el otro es un celular para personas no videntes. ¡Wow! Sí. El prototipo en físico no lo podemos llevar, ya que aquí no existen empresas que fabrican celulares. Sin embargo, para que las personas puedan ver nuestro producto, lo que vamos a mostrar es un diseño 3D del celular que nosotros elaboramos y también una simulación de las funcionalidades que va a tener. Porque, debido a que es para personas no videntes, va a tener como función principal el reconocimiento de voz. ¿Por qué no surge esta idea? Por la necesidad que tienen estas personas en nuestra sociedad. Ya que a ellas se les hace muy difícil poder dominar los celulares. Los que lo utilizan tienen que aprendérselo de memoria, por ejemplo, los números o cómo funcionan los botones y que alguien se los enseñe. Entonces, nuestro producto busca que esas personas se independicen y tengan un producto dedicado para ellos. Ok. ¡Qué bueno estos proyectos que surgen a través de esta feria, profesor! ¡Qué bonito lo que están implementando! ¿Hace cuánto realizan esta feria ustedes como universidad y como facultad? Bueno, esta es la decimoséctima feria que estamos desarrollando y cabe mencionar que esta feria es apoyada por el 6% que se le asigna a las universidades y el objetivo es, pues, lanzar a los estudiantes para que ellos puedan ya vincularse con la parte laboral. Así es. Y otro elemento que queríamos recalcar es que, bueno, la feria se va a desarrollar el 29 de septiembre, el jueves, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en el Hotel Ex Managua. La invitación está dada a toda la comunidad empresarial, a todos aquellos que desean invertir en proyectos tecnológicos, en sistemas de información, en proyectos administrativos. Entonces, que vengan a la feria a conocer qué ofertan nuestros estudiantes y si desean algo, también se lo producimos, también. Muy bien, nosotros felicitarlos de parte del canal por esta feria excelente que están realizando, también porque ayudan a los estudiantes, los promueven y se dan a conocer ustedes como universidad. Profesor o uno de los muchachos, no sé quién de los tres, hace la invitación a nuestro público televidente para que no se pierdan esta feria que será a partir del 29 de septiembre. Damos la bienvenida y por favor vayan a nuestra feria porque ahí van a poder ver proyectos innovadores, los cuales nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, dedicamos nuestro esfuerzo y conocimiento que adquirimos en nuestras aulas de clases para llevar a cabo el cumplimiento y desarrollo de nuestra sociedad nicaragüense. Perfecto, muchas gracias, Emma, muchas gracias. Margarita, profesor. Para finalizar, también vamos a tener conferencias, vamos a tener conferencias en el área tecnológica, en el área administrativa y en la parte del desarrollo social y son gratis, pueden asistir perfectamente, la comunidad estudiantil también está invitada, la feria es para todos. Perfecto, muchas gracias, esta es su casa, lo esperamos y esta feria será de gran éxito para todas las personas que les interesa lo que es el mundo tecnológico y de la ciencia. Nos vamos con una nota de Carla Fornos, nos trae lo nuevo que trae, valga la redundancia por acá, Escribe. Distribuido a la Universal en compañía de representantes de Escribe realizaron la presentación del nuevo portafolio de regreso a clases. El lanzamiento para nuestros clientes es el día de hoy, 23 y 24 en el Hotel Hyatt, de 9 a 7 de la noche. Anoche tuvimos el lanzamiento para toda nuestra fuerza de venta, donde se les enseñó toda la gran variedad de carátulas que tenemos para la nueva colección Escribe 2017. Nuestro cuaderno va desde primaria, secundaria, universitaria, juvenil y hay diferentes tipos de licencias, tenemos Frozen, Sofía, Los Minios, tenemos el Black, la línea universitaria, licencias definidas y carátulas desde cuaderno engrapado, cosido, doble espiral, pastadura, rayado, pautado, cuadro. Este cuaderno se va a encontrar en el regreso a clases en todo el mercado nicaragüense, los tenemos en las librerías, supermercados, mayoristas, en todos los distribuidores a nivel nacional. Escribe tiene alrededor de 30 años de estar en el mercado nicaragüense y Distribuidora de la Universal es su distribuidor para el mercado nicaragüense. Al evento asistieron clientes mayoristas a los cuales se les ofreció la nueva colección de cuadernos Escribe de cara a la temporada de clases 2017. Bueno, este año, en 2017, estamos renovando completamente todas nuestras líneas, ¿verdad? Línea Escribe y también estamos impulsando muchísimo las licencias más estratégicas del mercado. Estamos renovando, tenemos nuevos valores agregados en cada uno de ellos y algo que es muy importante es que todo lo que nuestros clientes están viendo en este lanzamiento es producto terminado. Prácticamente más de tres décadas la marca Escribe tiene de que nació en México más de 50 años, ha sido una marca que se ha preocupado mucho por mantener una calidad alta en sus productos y es lo que estamos trayendo aquí a Nicaragua. Nos encanta estar aquí con productos de primera calidad, sustentables, que cuidan el medio ambiente y que fomentan la educación en la niñez. Es una infinidad, ¿verdad? De línea. Traemos un portafolio muy rico. De las licencias principales que traemos para este lanzamiento es emojitos, emoticones, ¿verdad? Y quienes no los utilizan en el día a día, en la tecnología, el día de hoy, traemos las princesas más famosas de Disney. Y bueno, también de nuestra línea propia estamos haciendo algunos lanzamientos para niñas como tipo suite, como expression, ¿verdad? Y para niños también tenemos una gama muy interesante como es Marvel y en algunas líneas propias estamos lanzando Black, que esto son tendencias nuevas que estamos buscando posicionar en el mercado. Cabe recalcar que la nueva línea de cuadernos Escribe trae lo más innovador en el mercado, así como también su alta calidad. Y está dirigida a estudiantes de primaria hasta la educación superior. Dicho evento fue llevado a cabo en el Hotel Hyatt Place, contigo al Centro Comercial de Galería Santo Domingo. Segundo Festival de Poesía de Estelí, liberando la poesía como un bien cultural del pueblo. Es larga la desazón cuando la espera se va alargando como un camino ancho que poco a poco va angustándose. Hasta que se hace tú. 13, 14 y 15 de octubre, Estelí te abre las puertas. Hombres, mujeres, no ha echado a volar sus golondrinas en esta concentración de fuego, de nubes que abrevan en tu piel, Ciro Molini. Hombres, mujeres, no ha echado a volar sus golondrinas en esta concentración de fuego, Ciro Molini. Corazón, esta campaña recorrerá las rutas del bien común, trabajadores, campesinos, productores, empresarios, emprendedores, todos en unidad por el bien común, amor a Nicaragua, siempre más allá, adelante con Daniel en victorias, seguimos cambiando Nicaragua, orgullo de mi país. No importa con qué ánimo te despertés, ellos te lo levantan por todo el día, unos buenos videítos y los mejores invitados para gozar. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Un placer que siga en nuestra sintonía, nos acompañan de parte de la Universidad Nacional de Ingeniería para hablar de la segunda feria vocacional UNI 2016. Un placer que me acompañe por acá nuestro amigo Skinner Briseño y Astrid Avendaño. Bienvenidos, muchachas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta vez te acompañamos una vez más para invitar a la Todo Televidente a la segunda feria vocacional que se va a realizar en la Universidad Nacional de Ingeniería. El día miércoles mañana, a partir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con un acto de apertura que se va a hacer en el Salomón de la Selva, en el Auditorio Salomón de la Selva. Uno de los objetivos principales es que los muchachos, los chavalos, las chavalas que se están egresando o bachillerando nos visiten, que formen y que forjen su futuro en una carrera profesional. Las 13 carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería van a estar plasmadas el día de mañana, dándoles la información respectiva de lo que son los perfiles académicos. Aparte de eso, van a haber proyectos, como te comentaba, van a haber proyectos, por ejemplo, de arquitectura, proyectos terminados en AutoCAD, Sketchup, electrónica, va a haber robótica, actos culturales, empresas, van a estar marcas reconocidas. Entonces, va a haber una conjugación de ciencia, tecnología, cultura y sobre todo la información necesaria que necesitan nuestros futuros bachilleros del país. Así es. Astrid, mañana es como un día, usted hace un acompañamiento para todos esos muchachos que no saben qué van a estudiar el año siguiente. Ahí van a tener plasmadas las 13 carreras que usted ofrece. Exactamente. Vamos a estar toditas las carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería, tanto del recinto del RUPAP como del recinto Simón Bolívar. Y ahí vamos a presentar todo lo que es el pensum académico de cada carrera. Se va a presentar también el pensum profesional, el perfil profesional que va a tener el estudiante luego de haber culminado dicha carrera. Así como también proyectos de los estudiantes, de los mejores estudiantes y los más destacados para que sepan todo el esfuerzo que ponen los jóvenes de la Universidad Nacional de Ingeniería para poder proyectar a la Universidad y poderle dar una imagen muy bonita para los estudiantes de secundaria y de quinto año. También vamos a tener una prueba de orientación vocacional especial para ayudarles a que estén más seguros de cuál es la carrera que a ustedes realmente les gusta. Entonces, vamos a estar realizando esa prueba que es con resultados inmediatos. Entonces, es algo muy bonito, muy innovador de parte de la Universidad y pues los esperamos a todos. Es mañana la feria, comienza a las 8 de la mañana, recuerden, y termina con un acto de clausura muy bonito a las 4 de la tarde. Perfecto. Así que todos y todas las estudiantes que no saben qué estudiar todavía, saben que les gusta una ingeniería, pero no saben cuál, tienen que ir a esta segunda feria vocacional que ustedes están realizando. Skinner, te toca hacer la invitación a nuestro público, te lo vidente, a todos los chavalos y chavalas para que vayan mañana. Un dato muy importante que no solo es para los bachilleros, los futuros bachilleros, sino que a un público en general que ya tenga un estudio medio o que tenga alguna carrera técnica, un básico. La invitación es al público en general. El día de mañana, miércoles, 28 de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Universidad Nacional de Ingeniería, el recinto universitario Simón Bolívar, perdón. Tranquilo, respira. Bueno, cualquier persona que no sepa dónde queda el recinto, solo pregunte, llega a la uni y ahí. En la avenida universitaria. Frente a la escuela de danza, también estamos interesados en talentos deportivos, en talentos culturales. Se va a hacer una exhibición de ajedrez muy linda con los mejores ajedrecistas de la universidad y exposiciones de arte en todo el recorrido de la feria. Qué bonito, qué bonito. Felicitarlos. Y bueno, el día de mañana todos y todos invitados a esta feria a partir de las 8 de la mañana, que estará todo el día. Muchas gracias. Este es su casa. Gracias. De esta manera, llegando al punto y final de esta edición de hoy de Adelanto, recordándoles que estamos el día de mañana, si Dios lo permite. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.